Muy buenos días, primer título tiene que ver justamente con la inflación porque esto es mucho más, los medicamentos aumentaron hasta un 100% en un año en lo que va del 2019 el aumento acumulado es 63% los mayores incrementos, fíjese, se registraron en la Patagonia un 18% más que en Buenos Aires ese dato estaba dentro del informe que pude rescatar otro título, tragedia de Lara San Juan casi dos años después la justicia hizo recién las primeras imputaciones se trata de los que al momento de la tragedia eran jefe de estado mayor de la fuerza de submarinos el capitán de navío Héctor Aníbal Aronso el jefe de operaciones de la fuerza de submarinos el capitán de fragata Hugo Miguel Correa y el capitán de corbeta Jorge Andrés Zulia que eran los que autorizaron que salga el submarino del puerto de Mar del Plata otros tiempos, aumentó la cantidad de madres que cuidan solas a sus hijos esto lo informó el centro de políticas públicas y equidad reportaron que descendió en forma abrupta la denominada familia tradicional y pasó del 12 al 20% en 20 años justamente la cantidad de madres que tienen que cuidar solas a sus hijos seguimos capitán promesa Macri prometió que si es reelecto la licencia por paternidad será de 20 días por Twitter anunció que buscará ampliar la licencia por paternidad hasta llevarla a ese número además prometió nuevas medidas relacionadas a la primera infancia acá en Córdoba hay un proyecto presentado hace por lo menos dos años sobre eso creo que ya se aprobó ah, se aprobó al final no era Saizén, creo que era Saizén, ¿no? en los empleados públicos en los empleados públicos se ha ampliado pero no a 20 días, es menos bueno seguimos ¿a quién le importa? a esta altura, digo yo las órdenes las daba siempre Lázaro dijo el arrepentido de Leonardo Fariña el imputado colaborador se refirió a las presuntas maniobras de lavado de dinero por las que ambos son juzgados Báez se negó a ser trasladado, como decíamos ayer, de la cárcel para una nueva audiencia y la va a ir tirando la van a ir tirando hasta que se pierda sí parientes lejanos digo yo ART condenaron a los miembros del estudio jurídico Duyovne el titular del bufet recibió una pena de cuatro años y medio de prisión y además se acordó pagar 29 millones de pesos a cientos de estafados y a los abogados habrá que ver donde lo sacan ahora sin alma Pépsico despidió a 14 trabajadores y el gremio denuncia discriminación fíjese son una embarazada otra compañera en lactancia y la esposa de un delegado lo ha explicado por el secretario general del gremio Héctor Morcillo toman como excusa la crisis para flexibilizar y tercerizar parte del trabajo Pépsico es la multinacional más grande de snacks que tiene su sede también acá sacrilegio entre comillas y para ponerle un poquito de humor el municipio va a destruir 1900 botellas de vidas alcohólicas que fueron decomisadas en los diferentes operativos de Contralor en la actividad nocturna 1400 cervezas y 500 de bebida blanca digo yo en vez de destruirla ¿por qué no? pero ¿para qué quieren tomar alcohol? si hace daño ya hace daño destruyen también daño el orgánico repartan una copita para cada uno la verdad pero como dice el refrán una botellita tomamos un fernet para fin de año pero claro ¿por qué hay que destruirla? no tiene sentido destruirla usémosla digo yo puedo equivocar 1400 polarizadas en un sacrilegio ¿eso es todo? bueno muy bien muchas gracias